Recuerden que más adelante vamos a tener un espacio con los panelistas de la jornada de la mañana. Entonces, si desean ustedes poder interactuar con los panelistas, desde ya pueden ir formulando sus preguntas y nuestro equipo de la ANDI puede pasar hasta sus mesas de trabajo a recogerlas. Ok, perfecto. Entonces, los que tengan preguntas, por favor, nos hacen alguna seña, levantan la mano y con mucho gusto el personal de apoyo de la ANDI va a estar pendiente de recoger sus preguntas. Gracias. Bien. A continuación vamos a conocer algunas experiencias como cómo se están preparando las empresas para enfrentar los nuevos desafíos en el mundo del trabajo. Para ello, invitamos al escenario al doctor Carlos Bonilla, Technical Manager de la región andina de 3M. Bienvenido. Hola a todos. Buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a la ANDI, en especial a Juliana, por esta invitación. Permitirnos compartirles desde el lado de fabricantes y 3M qué estamos haciendo por el futuro y cómo nos preocupamos por esto. Ha sido realmente muy interesante, entre la jornada de ayer y la de hoy, aprender todos estos retos a los que ustedes están enfrentando. Espero que lo que traemos hoy para ustedes sea relevante, pero es la forma que desde los fabricantes nos preocupamos por esos mismos retos. No siempre están en la misma orden de prioridad. Estamos hablando de ausentismo, de una cantidad de cosas súper complejas, este tema médico que nos decía ahora Héctor. Y vamos a entrar en un punto muy específico. Creo que ustedes, la mayoría, conocen qué hacemos, pero claramente quiero contarles primero brevemente de qué se trata 3M. No es solamente seguridad y salud, sino lo complejos que somos, pero cómo enfrentamos esto con tecnología. Y por eso lo hemos querido llamar la ciencia de la seguridad. Acuñamos este concepto. Si somos una compañía de ciencia, cómo vinculamos esto hacia la seguridad de las personas. Entonces, brevemente no quiero ahondar sobre 3M. Les prometo que no es acerca de 3M, sino de verdad lo que estamos haciendo. Pero es inevitable empezar con la historia y cómo lo hacemos. Entonces, creo que como se veía ahora, todos estamos tratando de poner no solamente a la persona, al usuario en el centro. Hacemos lo mismo. Nuestro interés es poner al cliente en el centro. Históricamente, por muchos años, lo hemos venido haciendo observando. Entonces, no sé si lo sabían, pero empezamos haciendo abrasivos. La primera patente de 3M fueron lijas de agua. Y nacimos con la industria automotriz. Y después de esto, por una serie de hechos, nos convertimos en una compañía de 55 mil productos y un referente de innovación a nivel global. ¿Cómo lo hicimos? Descubrimos que si nos centramos en el cliente y en conocer cuáles son sus retos, qué es lo que le preocupa, cuáles son sus dolores de cabeza, podemos aprender y después utilizar ciencia y tecnología para resolver esos retos. Entonces, uno de los primeros fue la invención de la cinta. Entonces, ¿cómo nos inventamos la cinta? El concepto de la cinta no existía, cinta de enmascarar. Simplemente observando donde íbamos a lijar vehículos en la industria automotriz, alguien se dio cuenta de la necesidad de enmascarar, tapar para pintar de dos colores. Y se le ocurrió el concepto de la cinta. Dijo, con esto puedo hacer, ¿qué tal si le pongo un papel común que conozco, le pongo adhesivo? Y le ponemos adhesivo y hacemos cinta. Y a raíz de esa primera cinta inventamos montones de cintas que de pronto ustedes conocen. Entonces, eso es este cuadro de la izquierda donde vemos poner al cliente en el centro, pero lo que nosotros interpretamos como ese entendimiento profundo del cliente, ese insight que es difícil de traducir en una sola palabra en español, es eso. Nos damos cuenta cómo lo está haciendo, cómo lo podría hacer mejor, pero siempre poniendo tecnología de lado. Entonces, con eso vamos a esas fortalezas. Somos una compañía netamente de tecnología. Sabemos de adhesivos, sabemos de materiales, sabemos de un montón de cosas. Y lo que hacemos es vincular esto con la manufactura. No solamente nos lo inventamos, sino que tenemos la capacidad de fabricarlo. Si nos inventamos la siguiente gran cosa, seguramente nadie tiene un proceso productivo para lograrla. Entonces, tenemos que inventar además el proceso productivo. Pero todo esto lo hacemos y cada vez más poniendo al cliente en el centro. O sea, primero, cuál es la necesidad de la persona. Y esto tiene que ver muchísimo con este tema de seguridad. Y, digamos, no nacimos con esta visión, pero al pasar de los años nos hemos dado cuenta. Ok, somos una compañía que no solamente es de productos. Somos ciencia y acuñamos ahora esta parte de nuestro logo. Es decir, somos ciencia aplicada a la vida. Y esta visión que ustedes ven acá la tratamos realmente de vivir el día a día. Es decir, cómo mejoramos los retos del día a día de las personas y mejoramos vidas mientras desarrollamos hogares y empresas. Y mejorar vidas, ustedes se preguntarán, suena de verdad bastante inspirador y con un tema como muy grande, pero puede estar en cosas tan pequeñas como, o sea, no rayar el teflón cuando la una losa. Pegar un ganchito en la pared sin que al momento de despegarlo se destroce la pintura y se vea mal. Son pequeños retos que pueden parecer pequeños, pero ese es el tipo de retos que nosotros ayudamos a resolver junto con otros, digamos, mucho más grandes. Entonces, lo hacemos a través de esto, hicimos nuestra propia versión de la tabla periódica y dijimos, tenemos todas estas tecnologías, sabemos de todas estas cosas, como les mencionaba ahorita, adhesivos. Casi todos los productos que hacemos, de alguna forma, están relacionados con adhesivos. Entonces, eso nos ha llevado, por ejemplo, a pegar vidrios, fachadas de vidrios, por ejemplo, como la de este edificio, con cinta. Alguien diría, bueno, pero pegar vidrios con cinta, ¿cada cuánto tiene que cambiar la cinta para que el vidrio sea seguro y estar allá arriba? Debería ser muchas implicaciones alrededor de simplemente pegar, no sé, aviones o vehículos con cinta. Pero esa especialidad en esa plataforma nos ayuda incluso a llevarlo al sector de salud. Entonces, ¿cómo intervienen los adhesivos en salud? Pues apósitos o curitas que ayudan a sanar las heridas y que prevengan al mismo tiempo infecciones. Entonces, habría montones de ejemplos para ver cómo relacionamos estas plataformas tecnológicas, pero el mensaje de fondo es, somos una compañía no de productos al final, sino de tecnología para solucionar retos específicos. Y nos organizamos pensando también en el cliente, nos lo pasamos transformándonos y decir cómo le hablamos el mismo lenguaje al cliente. No simplemente al tener tantos puntos que abarcamos, imagínense ustedes en un mismo lugar hablando de resinas dentales y también hablando sobre cómo pegar aviones, son industrias muy diversas. Entonces, nos hemos organizado para hablar el mismo lenguaje del cliente y hemos integrado nuestros grupos de negocio de esta forma. Y claramente dentro de este de seguridad e industria, pues mezclamos todas esas soluciones industriales de abrasivos, adhesivos, junto con el tema de seguridad, porque claramente es la industria la que tiene más trabajadores. Y es donde puedo estar muchísimo más en contacto con estos riesgos y necesidades del público que necesita protección personal. Y dentro de todo este mundo de divisiones y de negocios, hay una específica que se dedica a este tema de seguridad personal. Entonces, en seguridad personal vemos y nos hemos venido, junto con adquisiciones, fortaleciendo y podemos decir claramente somos una empresa de seguridad. Podemos proteger cabeza visual, auditivo, respiratorio, contracaídas. Y cada uno de estos temas tiene mucho fondo tecnológico. Y lo que hacemos es apalancarnos con lo que les acabo de mostrar, todas estas tecnologías, cómo hacemos para seguir mejorando el desempeño y sobre todo el confort. O sea, todos me imagino en algún momento han tenido que utilizar más de un equipo de protección personal. Y creo que coincidirían en decir el factor número uno que no me gusta es incomodidad. De pronto, si lo tengo que usar por un par de horas en una visita a una planta o en protección auditiva y mientras estoy en un ambiente de alto ruido y tengo que comunicarme, casi siempre cuando uno hace visitas está con un grupo de gente, no está trabajando ahí, pero va a la planta y tiene que retirárselo para poderse comunicar. O si la respiración no es fácil y tengo que hacerle trampa al respirador, en ese momento estoy desprotegido. Hay algunos que sonríen, entonces creo que sí lo han hecho más de una vez. Entonces, son montones de retos pequeños. Yo puedo inventarme el mejor equipo de protección personal, pero garantizar que esto se use no es simplemente lo que esté en la caja o lo que le esté entregando a la persona. Eso es lo que hacemos dentro de esta división. Y con alguna autoridad podemos hablar de esto. Quiero traerles, no es la idea recorrerla toda, pero que ustedes lo vayan mirando, esta línea de tiempo en todo lo que hacemos en protección. Empezamos desde los 50, el primer reto era la protección respiratoria. Entonces, se construía un montón, era una realidad el reto de tener protección respiratoria. Y esto nos ha llevado a seguir investigando. Y el futuro, para irles trayendo un poco el tema de qué estamos haciendo, va necesariamente relacionado con el Internet de las cosas. ¿Cómo hacemos para que garantice que esa protección está siendo usada en el lugar donde se tiene que estar utilizando? ¿Cómo hago para garantizar que la persona o que la empresa tenga un registro de cómo se está utilizando? Entonces, hacia allá vamos. Y esto, como les decía, es ciencia de la seguridad. Compartirles este breve video, cómo lo presentamos también hacia la gente. Cuando esta es tu oficina Y esta, tu bienvenida diaria Cuando no tienes que mirar lejos para ver los peligros que afrontas Te ayuda el saber Que 3M te cubre Ayudando a resolver retos únicos de seguridad y salud En el laboratorio En entrenamiento En el campo Y en diversas industrias alrededor del mundo Con un equipo conocedor Desarrollando soluciones innovadoras de EPP Diseñadas Probadas Y ajustadas para el desempeño Creamos mejores maneras de protegerte Para que te puedas enfocar en finalizar el trabajo Juntos Con la ciencia de la seguridad Podemos ayudarte A regresar a casa Al final del día Entonces, hemos organizado como estos 6 pilares Para hablar de esta ciencia de seguridad Entonces, veo que tengo que correr un poco más por el tiempo Pero, en realidad, eso es el aporte que nosotros podemos hacer Dimos, ¿de qué sabemos? Sabemos, y a la larga no les mencioné al principio Tenemos más de 90 mil empleados a nivel global Y fabricamos también Entonces, no solamente nos inventamos estas cosas Sino que también las utilizamos hacia el interior Y cómo mezclamos todo esto Pues es claramente conocimiento Como lo hablamos ahora Me queda mucho la experiencia De ese conocimiento, pseudo-conocimiento Es decir, muchas veces es un rumor O alguna forma como se debe utilizar Pero para nosotros es muy importante Poder decir la realidad O sea, cuál es el riesgo real De pronto una protección respiratoria Y llevar este conocimiento directamente a los trabajadores Entonces, voy a correr sobre esto Que yo creo que ustedes lo conocen Pero claramente el vínculo que queremos hacer acá Es cómo demostramos que una protección personal efectiva También aporta la productividad ¿Cómo puedo lograr ese Juntar esos dos mundos? Poder decir Si usted está más cómodo Puede ser más productivo Y a la larga es lo que queremos hacer También empresas más competitivas Pero hacer ese vínculo No es tan evidente Es un elemento que tiene que estar aquí Pero que no necesariamente es tan evidente Esta es la problemática Son cifras de la OIT Y sabemos y somos conscientes Que hay un alto riesgo aquí Y hay enfermedades Y hay personas que están En condiciones de enfermedades crónicas Y cómo podemos ayudar a todo esto Entonces, las metas Claramente tienen que estar vinculadas a esto Estos son los procesos normalmente Que ustedes tienen en sus empresas Y dicen, tengo que trabajar en la cultura En los procesos Y en tener programas efectivos ¿Cómo entramos nosotros a esto? Con conocimiento Esa es tal vez La punta de lanza Sabemos de todo esto Tenemos estas capacidades globales Tenemos ingenieros de aplicaciones Que están en todos los países Y están dispuestos a acompañar a las empresas En conocer cuáles son sus programas Pero también con materiales nuestros Poder decir ¿Cómo les llevamos ese conocimiento? ¿Cuál es el riesgo real En el que estoy enfrentando? Y estamos utilizando muchas herramientas Tal vez llegar de puerta en puerta No es tan efectivo Entonces, estamos haciendo webinars E-trainings Y tener todo este material disponible Para las empresas Para que también se Hagan capacitación efectiva A sus trabajadores Y en algunos casos También como road shows Tenemos camiones de demostración Que podemos llevar a diferentes lugares Que están más apartados Y mostrar aquí Y crear mucha conciencia al respecto Entonces, quiero compartirles Mientras hablo de esto Bajemos el volumen Y les muestro Rápidamente Que estamos haciendo en realidad virtual Solamente de fondo Mientras lo voy ¿Ya está? Entonces, yo lo interrumpí Entonces, estamos haciendo Realidad virtual Ustedes ya vieron también ejemplos Y está excelente Lo que se está haciendo aquí en Colombia Y nos dimos cuenta Que no a todo el mundo Lo podemos exponer a esa misma experiencia Y muchas veces No es solamente exponer al trabajador También necesitamos exponer A la persona que compra A la persona que está en la oficina A toda la población No únicamente entrenar A la persona que va a realizar la tarea Sino poner de pronto A una persona en ese entorno En que es estar en alturas Entonces, hemos desarrollado Ese tipo de herramientas Para poder acompañar A todos los usuarios Y a todos los niveles Como les digo Tal vez uno de los usos más importantes No es solamente para entrenamiento En nuestro caso Sino también para crear Esa conciencia Y sensibilizar A todos los actores Dentro de una empresa Que es estar en un edificio En alturas Y tener que estar protegido Y sentirme seguro Entonces, como este Tenemos módulos Que también nos ayudan A hacer simulación De soldadura, por ejemplo Y estamos entrenando En otros campos Que puede ser incluso Conducción segura Bajo lluvia En señal En carreteras Que no estén Correctamente señalizadas Entonces, ese tipo de experiencias Que está la de soldadura Por ejemplo No puedo exponer a todo el mundo A que se ponga a soldar Para que aprenda a utilizarlo Pero con estas herramientas Podemos hacer Esa exposición De una manera totalmente segura Pero también enfrentarlos Con la tecnología Entonces Quiero saltar A un punto más Y les decía Somos una compañía Tenemos también trabajadores Y este es nuestro compromiso Que estamos haciendo Al respecto Es asegurar Que no solamente Los trabajadores Sino también Nuestros visitantes Y las comunidades Que están alrededor De 3M Creen esa conciencia La única forma es Que todos trabajemos En pro Los responsables De la seguridad En cualquier lugar Ubicación de 3M En el mundo Somos nosotros mismos Somos responsables Por las personas Que nos visitan Y por las comunidades Que están alrededor De nosotros Entonces, ese compromiso Y también lo trabajamos A nivel gobierno Y participamos en las mesas Y nuestro aporte Siempre es en conocimiento Claramente es difícil Separarlo del trasfondo Comercial Obviamente queremos vender Pero lo que les quiero Transmitir es Lo hacemos Con ciencia Detrás de todos estos Elementos que utilizamos Ya se me acabó El tiempo Entonces voy a pasar A una última experiencia Que les quiero dejar Pero dos comentarios Para el cierre Esto es lo que nosotros Podemos ofrecer Esta es nuestra Carta de presentación Tenemos Capacidades globales Tenemos experiencias Que podemos replicar Que hemos tenido En otros países Y que pueden ser Aplicables en Colombia Hoy en día Operamos como región andina Entonces No solamente Colombia Sino que estamos En región andina Y podemos asimilar Experiencias Por ejemplo De minería De Perú O de Chile Y traer todas Estas experiencias También a Colombia Y netamente Enfocado en temas De estrategias De conocimiento Cómo entregamos Conocimiento Entonces para terminar Les quiero mostrar Una experiencia real Esta es en Estados Unidos Está en inglés Vamos a ponerlo En volumen bajito Para contarles Cómo lo podríamos hacer Es como el sueño A donde queremos llegar Cómo podemos Si en los lugares O las industrias Donde nos abren las puertas Y podemos entender Mucho más de los procesos Realmente podemos mejorar La productividad Entonces es un caso En astilleros En Estados Unidos Tenemos soluciones Para poner a un trabajador Que tiene que hacer Abración Y tiene que hacer soldadura En las condiciones Más seguras posibles Frente a riesgos Respiratorios Pero también visuales El hecho de no tener Que estar subiendo Y bajando una careta De soldadura Para poder hacer la tarea Pues no solamente Evita una cantidad De actividades Ahí que pueden resultar En riesgo ocupacional Sino también Es la comodidad Y la efectividad Del trabajo Entonces comparamos Una solución típica De elementos separados Una protección auditiva Respiratoria Y visual separada Con un sistema Que tenemos integrado Que puede permitirle Tener aire purificado Directamente hacia la cara La máscara de la persona Y un lente Autooscurecente Que se puede Apenas disparar el arco Para hacer soldadura Se oscurece Pero le permite ver Lo que está haciendo Entonces Logramos Nos permitieron entrar Y lograr Hacer ese estudio Digamos por mucho tiempo Poder entrar y ver Cómo lo hace la persona Un grupo Con la solución básica Un grupo Con la solución De la competencia Y un grupo Con la solución De 3M Y pudimos comparar En diferentes turnos Cómo estábamos Elevando la productividad Entonces está empezando En un número Pero logramos 44% Aumento en la productividad Simplemente Suena simple Pero poniendo Mucho más cómodas A estas personas Que estaban haciendo Este trabajo Que tiene Un nivel de riesgo Muy alto Y que normalmente De pronto piensen Y la próxima vez Que vean a alguien Haciendo soldadura Qué tan expuesta Está esta persona Y los vapores metálicos Tal vez es lo más Contaminante Que pueden tener Si lo pongo solamente Con una mascarilla Que puede tener Técnicamente Y por ficha técnica Una protección adecuada Realmente Esa protección Está siendo 100% efectiva En una actividad Y de momento Es un daño Que puede ocurrir En un tiempo prolongado No es algo inmediato Sino es algo Que puede pasar En un tiempo prolongado Entonces Esos son esos 6 pilares Se me acabó el tiempo Con eso quiero darles Las gracias Y bueno Después nos vemos Por acá Si tienen preguntas Gracias